Hoy voy a donar más de 50.000 bits a streamers para que me digan o nicha Y en esta quinta parte voy a donarle los últimos streamers a los que aún no les he donado Es muy probable que esta sea la última parte de esta serie Por lo que mira el video completo, está muy bien editado y me hemos hecho con mucho amor Y recuerda suscribirte para no dejarme pobre con todo el dinero que regalo Y pásate por Twitch ya que estaré regalando Discord Nitro, cuentas de Minecraft e incluso una Playstation 5 Si, no es broma Por lo que dicho esto, empezamos Yo me encuentro por acá en Twitch, tengo a casi 3.000 personas por acá Y ahí pueden ver a todo el chat comentando lo que vamos a hacer hoy Es la quinta parte de esta serie, tengo muchas ganas de ver cómo va a acabar Y hay muchos streamers que están conectados ahora mismo haciendo directo Por lo que vamos a arrancar con esta travesía Tenemos por acá la primera persona, la primera víctima, el señor Zayn Vamos a ver qué nos dice ¿Qué está haciendo? Igual llegamos en mal momento Vamos a esperar que Zayn termine de hacer lo que sea que está haciendo y más tarde venimos, les parece Bueno, por acá también tengo a Nia, la cual sí no está con una máscara de burro Entonces voy a intentar sacarle el Oni-chan Vamos a ver si nos lo dice Estoy grabando un video pidiéndole a streamers que digan Oni-chan Si no te incomoda, ¿podrías decirlo? Capitán Gato, gracias por los vídeos Prepárate que va aquí mi Oni-chan ¡Ojo! ¡Name una décima, Oni-chan! Amigo, esa no puede ser su voz Esa no puede ser su voz Esa no puede ser su voz ¡Qué grande, WTF! Y sigue su stream como sin nada Aquí no pasó nada, increíble ¡Bum! Ya salió muy bien igual Ahora sí, ahora sí Estamos arrancando muy bien Y si vamos a arrancar bien, tenemos que seguir mejor Tenemos acá a la leyenda del gaming minecraftiano ¿Qué haces yo, boludo? Alguna vez en el pasado le habré pedido al señor Farfa que me dio Oni-chan Pero no me lo dijo Así que voy a volver a intentarlo ¿Sabes por qué? Porque puedo Igual no perdemos nada Capitán Gato, vamos a hablar ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mirá, vive! ¿Vos querés que te oxide de nuevo, Capo? No, no ¡Mínimo! 50 mil ¡Hala! Humilde Amigos, yo no bailo por plata Ya me rebajé bastante con la pulia de Genshin Impact No pienso hacerlo mal ¿Existe algo que no sea el dinero que pueda hacer que diga Oni-chan? ¿Existe algo que no sea el dinero que pueda hacer que diga Oni-chan? Una chupada No, pará Oni-chan Pará, pará ¡Qué grande! No me tuviste que dar un peso ¡Andá! ¡Sé feliz! Bueno, vine por Oni-chan de Farfa y salí con el de Chris Oye, no es lo mismo, pero está por ahí Gracias, Lene, me va hasta por ahora Vamos con el siguiente A ver si Zane sigue como burro o como eso ¡Ay, Dios mío! Mi querido Orejita Flores del Especial de Rumor ¡Máteme, máteme! Igual podemos volver dentro de un rato, ¿les parece? Vamos a ver así con Raccoon Una persona que es amiga mía y a la cual hasta ahora no le he sacado de Oni-chan Porque pues nunca hemos coincidido, que estábamos en directo Por lo que vamos a ver si le podemos sacar a Oni-chan Y de hecho ya se lo están diciendo Ya llegó el gato Ya llegó el gato Bueno, ya llegó ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿De qué te has perdido? ¡Te has perdido! Yo te llego Hola, gato Raccoon, tú sabes a qué vine Es tu momento de brillar Rilla, estrellita, brillar ¡Ay, qué lindo el gatito! Mira, gatito Este será tu regalo Porque de verdad el último video que has hecho me ha encantado ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Respóndeme si no lo hago Que me da pena Doble, premio doble Irán de racón Tenemos ahora sí El Ori-chan de racón Ay, gato Agradece por tus milvitas Suscríbanse Que no se suscribe Vamos con la siguiente persona Mangel Rogel Espera, a Mangel ya no lo habíamos donado antes Me parece que una vez le doné a Mangel para que diera Oni-chan Pero no le dio los bits Algo así pasó, ¿no? Lo podemos intentar Tipo, si funciona Tenemos a Oni-chan Y si no funciona Nadie lo va a recordar Porque esto no va a salir en YouTube A ver, vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Sí, llega ¿Qué está jugando? A ver, vamos a darle un rato Vamos a darle un rato De repente en un rato se desocupa Oye, ¿por qué no sigo a seguir? Ya está libre ¿Qué le pasa, amigo? Yo pensaba que Locochon tipo Era como que la persona más rara que había en Twitch Pero ahora veo que no Locochon, te quitaron el puesto Y lo peor de todo Están peleando entre peruanos, amigo Entre quiénes es el más raro Ok, tenemos por acá a Ansi-chan Una streamer que ya apareció En varios vídeos míos Ya la conocen Y hoy Vamos a sacarle El Oni-chan ¡Pum! ¡Baila! ¿Por qué no baila? Ok, este es un muy buen momento Capitán Gato Ha llegado justo, justo Para canjear Una ruleta de palabras ¿En qué consiste Esta ruleta de palabras? En esta ruleta de palabras Podrá salir No sea pesada Que dijo Nietzsche Ara, ara No, Nietzsche Qué asco lo, Nietzsche ¿Se fue? La cosa es que no sé Cómo darle vuelta Entonces Espérame un segundo Ay, Dios mío Ansi La única streamer que pone una ruleta Para que la gente done Y gire Y no sabe cómo hacer que gire Ok, cinco Cuatro Bueno, ya Si se lo Nietzsche Me cago de risa No va a salir Oh, no puede ser No le ha tocado Un Oni-chan Esto es muy triste Nada más le ha tocado Un Ubu Editor Doxeala Pero mira Capitán Gato Como consuelo Te voy a dar Este bonito Ubu Pero que no disfrutes Capitán Gato Felicidades Felicidades Editor Doxeala otra vez Lo haces O te doxeamos Baila Segunda ruleta Que segunda ruleta Eso Ruleta 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 Vamos Oigan Como que se está yendo al internet Vamos A tu casa A tu ruleta La suerte está de nuestro lado Va Larga, larga Espero que estés escuchando esto Quiero que sepas que me caes muy de la verdad Chao A tu casa Voy a tener mi venganza Voy a tener mi venganza Capitán Gato Tú te has ganado mi venganza Ya Bueno, entonces Tenemos el Oni-chan De Ansi-chan Vamos con el siguiente streamer Ah, pero vamos a ver como va Sein A ver si ya está normal Vamos Ok, Sein finalmente está bien Ahora sí Ya no está con cosas raras en la cabeza Vamos a sacarle el Oni-chan Mil vitazos para Sein Vamos grabando un video Pidiéndole a streamers Que digan Oni-chan Si no te incomoda Podrías decirlo Con voz aguda Es mi momento de brillar Eso Con voz aguda Ajá Que no me sale la voz aguda Yo tengo la voz gruesa Ahí va, eh Pero prométeme Que no te vas a excitar No te excites ¿Cómo es un... Espera, necesito escuchar a Oni-chan ¿Qué es? 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 Por eso tengo que tener Mi voz así Es gimiendo Es como que está sufriendo La chica ¿Qué es Oni-chan? Por tal razón El significado concreto De Oni-chan es hermano ¿Hermano mayor? ¿Hermanito? ¡Guau! ¡Qué turbio! ¿Por qué? ¿Por qué una... ¿Qué? No Nació como la voz De un Carlitos Pidiendo un Barney Ah, ya Como, como, como Barney Amiguitos El Capitán Gato Me ha dicho Que diga Oni-chan normal Ok Oni-chan Le metió un gemido amigo Era totalmente innecesario Nadie le pedió que... No era necesario Que hagas esos ruidos raros Pero gracias Cara sonriente Hay que dar de más Siempre Capitán Gato Hay que dar de más Yo sé que con tu edición Vas a hacer magia Así que... ¡Oh! Adelante amigo Capitán Gato Te mando un abrazo ¡Qué grande! Vamos con el siguiente streamer ¿Y Polispol puede ser? ¿Se conoce Polispol? Muchas gracias que sí Ok Vamos con Polispol entonces Tenemos por acá a Polispol Un streamer al cual yo no conozco mucho Pero sé que es buena onda Tipo se le ve chido Vamos a pedirle el Oni-chan A Polispol A ver qué nos dice Igual es otra Hola Buenas noches Capitán Gato Un segundo Capitán Gato Lo esperamos Lo esperamos Al poquito Alf Lo podemos esperar ¿Lo puedo hacer de mi manera? Eh... Sí ¿Te han hecho alguna vez un Oni-chan En plan heavy metal? Todo el mundo dice En plan... Ah, Oni-chan Yo voy a hacer... Oh, this is... ¿Te sirve? Eh... Sí Sí O sea... ¿Tú? ¿Tú? Quédate, Polispol Seguimos ¿Es el rey de la grasa? Amigos Es el rey de la grasa Amigos Este es una leyenda Este es una leyenda Soy Mr. Grasso También conocido como Gordo Friki Soy fundador de seguidores De la grasa El papel de Pac-Man Por favor Full Pac-Man Quiero ver Pac-Man En el chat Momento, grasa Oh, la bestia La alerta Como tiene que ser Shitpost Y el baile Con mucho flow Sí, no hay problema Gracias De todas formas Obviamente Sí, señor Capitán Gato Lo agradezco de corazón En este humilde Extensible De cumpleaños Que estamos haciendo Para... Oh, eso cumple Va a ser tipo Como... Ace Mary Ace... ¿Cómo? Ace Mary Ace Mary Escucha ¿Ese güey? Oye 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 Pero te lo voy a hacer De manera masculina Ah, también Oni-chan Nice A la virga Un boludo Ah, con baile y tobodo Acabamos de hacer que aumente Cinco horas su stream, amigo Este ha sido Mr. Nazo El rey de la grasa Para la gente que no lo conozca Es un dios Momento de sacarle Oni-chan a Mictia Mucha gente no la conoce Pero... Ay, no, está en un evento Vamos Ya Ya por eso Muchas gracias Oye, te acabo de banear Perdón Sí Y andale Simmers que digan Oni-chan Jalas a participar Eso ya lo he hecho antes Pero... ¿Ves? ¿Ves? Oni-chan Es que yo sí se lo he sacado ¿Ves? Cuando te lo saqué Me lo sacaste cuando... Estabas en el evento de... Mil... Dólares por lo de Discord Ah Y yo dije... Y al principio dice... Dije algo así como... Oni-chan Y luego dije... Oni-chan Oni-chan Y así, güey, diferentes voces Vale, o sea, pequeño, pequeño error mío O sea, a ver, editor, pon el clip para dar contexto Creo que nunca te he pedido que digas Oni-chan Oni-chan Oh Fallo totalmente mío Pero bueno, total Acá es otra vez Y con varias voces Así que supongo que sirve Vamos Con la siguiente persona Es ahora o nunca Vamos con Ángel Lo tenemos ahora sí libre Dejó de jugar su juego raro Por lo que vamos a intentar sacarle El Oni-chan a Ángel Ángel, con toda la buena onda del mundo No me odies, por favor Y vives para que no te molistes Estoy grabando un video Pidiendo a streamers Que digan Oni-chan Si no te incomoda Podrías decirlo Ay, no, su cara Pero por qué tiene que ser siempre cosas así ¿Por qué no es tu nombre? Perdón Te lo voy a decir, ¿eh? Y tú lo achicas Sí, yo lo achico Oni-chan ¿Qué ha sido eso? Y gracias por los milipides, ¿eh? También te lo digo Bueno, eso ha sido Oni-chan La verdad un poco raro Pero bueno Ha sido buena onda y lo ha dicho No te vayas ¿Qué? ¿Por qué? Oni-chan Ok Bueno, eso ha sido Oni-chan Vamos con el siguiente streamer No, nunca, nunca ha aparecido Ay, no Ay, no Para ti no Para ti no voy a leer ninguna alerta Mira, me vienes a donar pidiendo alguna m*** Y juro que termino stream Hola, Nova Vine a pedirte que diga Oni-chan Por favor, este es todo mi dinero Todo lo que he ganao De este ña hotel Doy me comí una papa Ayuera, tu mamá Ja, 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 ja Bueno, muchas gracias por haber venido en directo Yo voy a terminar aquí Nos vemos, chao No mames Cortó el directo Al Chocas ¿De verdad quieren que se lo saque al Chocas? Da miedo, Al Chocas Mira, vamos a hacer una poll, ¿ya? Ni para ti, ni para mí Bueno, la gente votó Chocas No, que la gente votara De que le saquemos El Oni-chan al Chocas En contra de mi voluntad Porque la verdad A mí me da miedo Chocas Ojo, está sin bigote Chocas Eso me hace no tenerle tanto miedo O sea, mira, mira sus títulos 12 horas especial Sábado de jolgorio Chúpame Colombia ¿Qué tiene que ver? Pero bueno Yo se lo pregunto igual Pero si no se molesta Te pido mil disculpas desde el video Chocas Es con el menor afán de ofender y tal Y ando la va más larga Vamos allá Bueno, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale chicos? ¡Ante que se vaya! ¡Vamos allá! ¡Dos mil bits para Chocas! ¡Bum! Me voy, me voy Lo dejo Chau, chau Me voy Hola Chocas Estoy grabando un video Pidiéndole a streamers Que digan Oni-chan Si no te incomoda Podrías decirlo Eh... Yo esas cosas no las hago Lo siento ¿Qué les dije? No bailo por dinero Te agradezco mucho los dos mil bits Pero no hago esas cosas ¡Yo les dije! Es que ustedes El chat se puede ir ¡Chocas, chocas! Bueno Eso ha sido Chocas Un final medio agridulce Que igual no me gusta mucho Por lo que antes de cerrar esta saga Los quiero dejar Con este último Oni-chan El cual me costó mucho conseguir Pero voy a intentar sacarlo En el siguiente clip ¡Star! ¡Holi! Acabo de terminar de grabar La última parte de los Oni-chans Tú sabes que Ha habido cuatro partes antes Ya no van a haber más ¿Ya? Y la última persona que me falta Eres tú, estrellita No te voy a decir Oni-chan ¡Pero Star! Ya no hay más personas Aquí sacarle Oni-chan Se lo ha sacado todo el mundo Bueno Te paso mi Paypal O... ¡No! Es que ya me gasté toda la plata No tengo más dinero para este video Pero quería pedir de favor De amigos, ¿no? Pues... ¡Gratis! ¡Estás viviendo en mi casa! ¡Gratis! Necesito cerrar el video bien Con un broche de oro Ok Dale Mira Star Te lo voy a poner así de simple ¿Vale? Si tú no me vas a decir Oni-chan Voy a publicar un video Que editamos hace seis meses En mi canal secundario En el que tú y yo jugamos Valorant Y dices Uguu Pero... Deja de reírte como abuela Y di Oni-chan Si yo lo publico Pero no, no, no No, bueno, no sé Si quieres Me da igual, creo Lo voy a publicar Lo voy a... Es un click de publicarlo Star Lo publico A ver, ¿ya? Ok El video está en pantalla Tiene esa miniatura Tiene ese título El video se va a publicar ahora No, no, no ¿Por qué? Este ha sido todo el video Los quiero mucho ¡Chau! Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Doala Y Seco Por unirse con el rango más alto De Dios Gatito Y Alex Chentu Gonzalo David Luz Y Jesu Game Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!